buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en google pixel 6 pro para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes vamos a pantalla vamos más abajo y aquí tenemos tiempo de espera de la pantalla entrando en esta pestaña podemos decidir después de cuántos segundos o minutos se va a desactivar y bloquear nuestro teléfono automáticamente vamos a elegir 10 minutos y no tenemos que pulsar nada más sino que podemos volver y dejar el teléfono para 10 minutos y después de esa cantidad de tiempo se va a bloquear automáticamente y esto da muchísimas gracias por ver el vídeo y